los dos catetos que se encuentran en mitad del campo que eran cabreros y le dice uno al otro mano lo que te pasa que tienes más mala cara dice mira que se me ha muerto el chivo el que me montan las cabras y estoy amargado porque no sé qué hacer bueno pues montarlas tú mismo quien te va a ver si nosotros y cuando nos vamos allí en medio del paraje y en medio del campo no pasa ni cristo si allí donde vamos que donde el aire da la vuelta vamos montarlas tú mismo pues mira pues te voy a hacer caso porque mientras tengo dinerito para otro chivo te voy a hacer caso en nota se cogía se levantaba maría dónde están las cabras en el sol la sombra llegaba la mola y si están en la sombra ella estupendo las voy a la monta de la furgoneta al campo mira dando en lo suyo al otro día se levantaba otra vez maría qué pasa dónde está la cabra en el sol la sombra se las cabras están en la sombra ya y sea pues estupendo la monta de la furgoneta para arriba para arriba para el campo mira si un día otro otro se levanta un día enmienda por la mañana hoy llama la mujer maría qué pasa dónde están las cabras en el sol la sombra salta la maría las cabras están en la furgoneta monta desde las seis de la mañana y tocando el pito no 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 ¡Gracias!